Es curioso como las madres siempre parecen enterarse que estamos atravesando un momento difícil y encuentran una manera de llegar a nosotros. Incluso, hasta de las formas más inesperadas. Agosto de 2018, Buenos Aires, Argentina. Mientras se encontraba solo en su casa, el reconocido diseñador, Laurencio Adot, sintió que el lado derecho de su rostro se adormecía y que sus manos ya no respondían. A Laurencio le agarró un ACV hemorrágico. Es muy complicado ese ACV. Aquella noche los médicos recomendaron mantener a Laurencio en coma farmacológica para no sobreexigir a su cuerpo, ya que otro ataque podría ser mortal. Pero mientras todos estaban en vilo por saber cómo evolucionaría a Laurencio, él estaba experimentando algo que creyó jamás volver a vivir. Era muy loco, no era mi cabeza, sino todo el cuerpo se empezó a apagar. Y yo no tenía ni idea de qué se trataba. Y bueno, dije, si es la muerte, me encomiendo a Dios. Yo sentía como un calor en el brazo muy grande porque alguien me tocaba. Mi mamá falleció hace siete años y era cuando yo me ponía nervioso, ella me agarraba y me hacía, no te pongas nervioso mi bebé. Y era así, siempre, toda mi infancia. Y era muy fuerte porque solo me lo hacía mi mamá. Mi mamá me tenía que empujar o levantar y llevarme del brazo allá, a la luz. Entonces, digo la palabra mamá, después de un par de minutos. Yo siento que me contestan nuestro momento. Luego de cuatro días de permanecer en coma, bajo pronóstico reservado, y tras haber sentido la presencia de su madre, Laurencio despertó. Son muchos los cantantes famosos que afirman que sus madres han sido y son. Sus fanáticas número uno. Y que serían capaces de todo para asistir a uno de sus conciertos más importantes. Incluso, volver de la muerte. Tras mucho tiempo de lucha contra un feroz cáncer, Viviana, la madre de Ángela Leiva, falleció a los 53 años, marcando para siempre la vida de la cantante. Perder a una madre, uno sabe que la vida es así, ¿no? Que la familia, en algún momento, vas perdiendo personas por la vida misma, pero fue un shock. Yo estaba trabajando mucho. Cuando yo se enferma, yo estaba trabajando en Bolivia, o sea que no estaba ni siquiera en el país. Y al final, yo decidí seguir trabajando con el ritmo que llevaba, a pesar del duelo, ¿no? Decidí de esa manera honrarla, porque, bueno, ella, mi fan número uno. Me pasó muchas veces de encontrarla en el público. Era como, mamá, ¿qué haces acá? Durante varios meses subía al escenario como muy angustiada, ¿no? Y en ese momento, cantando, empieza el show, dos, tres canciones, y hago así, la veo a mi mamá. Pero yo, en ese microsegundo, me olvido que mamá no estaba más. Y después hago así, vuelvo a mirar, porque digo, no, pará, mamá no está. Y ya no estaba más. ¿Fue realmente Viviana, la madre de Ángela, quien se presentó durante aquellos conciertos? Y de ser así, ¿cómo puede ser eso posible? Inexplicable.